Por unos hojazos negros, igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores Al mirarlos algún día, me decían casi llorando No te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma si se deja Pero nunca dice adiós, un viejo amor Ha pasado mucho tiempo, volví a ver aquellos ojos Me miraron con desprecio, fríamente y sin enojo Al notar aquel desprecio, de ojos que por mi lloraron Comprendí que con el tiempo, mi recuerdo se ha olvidado Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós, un viejo amor